Que ya que la hemos pagado... 200 pavos por una botella me parece inmoral. No, es caro, nada más. A mí tú no me vas a tumbar. ¿Puedo hacerte una pregunta? Perdí a mi Virginia a los 14. Es eso lo que me querías preguntar, ¿no? Es el tipo de preguntas que atraigo normalmente. No sé por qué. ¿Tuviste algo que ver con el asesinato de Marina? No siquiera por eso. Por eso se empeño en acercarte a mí. ¿Tuviste algo que ver con la muerte de Marina? ¿Tuviste algo que ver? No lo soportarías. No lo soporto ni yo. Pruébame. Sí. Tuve que ver. Demasiado. Seguro que es eso lo que quieres hacer. Quiero saberlo todo. Yo solo quiero que me fueyes. Sabrás. Estás going a estar. Las vidas. Tienes como yo. ¿Qué sabrás? No solo estas. No. 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 Gracias por ver el video.